Muy bien, seguimos entonces con la entrevista a Juan David Pérez Correas acerca de meteorología. Y la primera pregunta que se nos ocurre entonces para esta segunda parte es ¿cuál, qué agencia de predicción meteorológica podemos decir que es la que más acierta y por qué? Bueno, es una pregunta un poquito complicada porque es difícil saber qué agencia de meteorología acierta más o tiene más eficiencia. Bien, es verdad que sí que podemos hablar de que hay, digamos, dos grandes agencias meteorológicas a nivel mundial que son las que más o menos ofrecen las predicciones meteorológicas más fiables. Por un lado está Metofix, que está en Reino Unido, que es la que se encarga de las predicciones meteorológicas, sobre todo en Europa, o que también las hace a nivel mundial. Y por otro, en América, en Estados Unidos, está la NOAA, que es la Agencia Nacional de la Atmósfera y del Océano. En general son los dos, digamos, iconos de agencias meteorológicas más grandes a nivel mundial y las que más suelen, digamos, acertar en las predicciones. Pero bueno, también depende de qué predicciones estemos hablando, a corto, a medio, a largo plazo, esto siempre es lo complicado. Pero sí que es verdad que esas dos agencias, Metofix a nivel europeo y la NOAA a nivel americano, pues es la que, bueno, hacen más o menos esas predicciones a nivel mundial. Yo no sabría decirle cuál acierta más o cuál acierta menos. Bueno, sí que es verdad que en mi caso, y bueno, a través de mi empresa y tal, que es que trabajamos con esas predicciones meteorológicas, trabajamos más con Metofix, con esas predicciones del Centro Meteorológico Europeo, que con las americanas. Pero bueno, en general siempre tenemos que, digamos, unirlas entre las dos para sacar predicciones meteorológicas un poquito más acertadas. Pero bueno, es complicado saber cuál acierta más y cuál acierta menos. Según mi amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya y Santos, uno de los dueños de TVS GIN, me dicen que sos un fenómeno y que nunca le harás. Pero vamos al refranero popular. Y voy a hablar de un pájaro, el grajo. La verdad que es un pájaro de mal agüero. Bueno, pero ahí en el refranero popular nos dice que cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. ¿Qué nos quieren decir con esto? Bueno, es probable, es probable que, o al menos lo que se comenta, que bueno, los pájaros y en general, y en particular el grajo, bueno, se alimentan de insectos, ¿no? Entonces, esos insectos, sí que es verdad que cuando tenemos temperaturas cálidas, a través de las corrientes térmicas, es decir, las corrientes de aire que van desde el suelo hacia la atmósfera, hacen que los insectos, en su deambular por la atmósfera, vuelen más altos. Por tanto, los pájaros, para poder alimentarse de esos insectos, en este caso el grajo, necesita volar más alto para, digamos, cazarlo y alimentarse. ¿Qué pasa? Y cuando tenemos temperaturas frías, no existen tanto esas corrientes térmicas y, por tanto, los insectos vuelan más bajo. ¿Qué pasa? Que también los pájaros tienen que volar más bajos para cazar esos insectos. Probablemente sea esa una de las causas de que, bueno, cuando se ve volar a los grajos, pues, bueno, hace un frío del carajo. Un termohidrógrafo analógico. ¿Qué es? ¿Y cómo funciona? Bueno, un termohidrógrafo analógico es un aparato que, por ejemplo, allí en Cejín tenemos uno, en el Observatorio Meteorológico, y que se encarga de medir, por un lado, la temperatura, y por otro, por eso de termo, y por otro, la humedad relativa, por eso lo de higro. Y lo de grafo es porque no la mide, bueno, sí la mide de forma instantánea, pero no nos dice un número en concreto, sino lo que va haciendo es medirla a lo largo de una semana. Un termohidrógrafo se compone de dos partes. Por un lado está a la izquierda, es la parte en la que se localiza un tambor, una especie de cilindro, en el cual se le enrolla todos los lunes, que suele ser cuando se hace el cambio de bandas, una banda de papel en el que salen todos los días de la semana, dividido en horas. Ahí va a ser donde se vaya escribiendo en la parte superior, en la temperatura, y en la parte inferior, la humedad. Eso es la parte, digamos, la grafo, la que escribe, y que tiene como, digamos, dos varillas. Esas dos varillas van a la parte derecha, que es donde nos encontramos. Por un lado la temperatura, que tiene como una especie de hierro, así semicircular, que se contrae o se expande dependiendo de cómo varía la temperatura. Esa contracción y esa expansión lo que hace es transmitirla a la aguja, y luego posteriormente va midiendo la temperatura a lo largo de los días y a lo largo de la semana. Y luego, para medir la humedad, se utilizan cabellos, cabellos humanos. Porque sabemos que cuando tenemos alta humedad relativa, sobre todo a las mujeres, en mi caso ya tengo ya poco, no tengo tanto pelo, pero sí que es verdad que sobre todo a las mujeres que tienen los cabellos más largos, cuando tenemos humedad y el pelo está estirado, se suele rizar, se suele encoger. Y cuando tenemos sequedad o baja humedad relativa, el suelo, perdón, el pelo se suele, digamos, alargar. Bueno, pues en los termohigrógrafos se aprovecha esa propiedad que tiene el pelo de estirarse o encogerse con la humedad, para también transmitir ese movimiento a la aguja que nos va diciendo la humedad. De hecho, un termohigrógrafo en la parte de la humedad tiene como unos 4 o 5 mechones de pelo, a poder ser pelo de color rubio, para que, bueno, se están estirados como si fueran las cuerdas de una guitarra y a través de esos cambios de humedad se estira o se encoge, se estira o se encoge. Y ese movimiento es el que se transmite a la aguja y es el que nos va diciendo la humedad relativa. En un cierto momento estabas hablando y recordaba de un viaje que hice entre la República de El Salvador, San Salvador, iba hacia Willestap, Curazao, son las antillas norlandesas. En el medio del viaje, una tormenta, pero tan, tan, tan impresionante, que el avión tuvo que aterrizar en Trinidad y Tobago, en Puerto España, porque aquello fue una tormenta eléctrica impresionante que creíamos que no contábamos el cuento. En fin, ¿cuáles son los valores atmosféricos de una tormenta? Bueno, dentro de una tormenta, digamos que en ese relativo pequeño espacio de la atmósfera que ocupa una tormenta en general, hablando de una tormenta más o menos normal, es donde se despliegan, digamos, casi todos los fenómenos meteorológicos. Viento, lluvia, granizo, rayos, en fin. Es un auténtico maremán nunay dentro de un espacio reducido de, digamos, de espacio, un espacio muy pequeñito. Lo que se suele, los valores atmosféricos dentro de una tormenta, lo que se suelen medir por un lado es la precipitación que deja y sobre todo su intensidad. Normalmente, y lo conocemos aquí en nuestra zona, cuando tenemos una tormenta, en muchas ocasiones llueve de forma torrencial. Eso es la intensidad. Nos interesa saber cuánto se acumula, por ejemplo, 20 litros por metro cuadrado y con qué fuerza llueve. Ya sean 100 litros a la hora, a partir de 60 milímetros a la hora se considera ya lluvia torrencial, en fin. Eso es una de las cosas que nos interesan. También nos interesa saber qué viento deja la tormenta. Hay tormentas que en muchas ocasiones no dejan fuertes rachas de viento, pero en otras ocasiones parece que vamos a salir volando, ¿no? Cuando tenemos esas tormentas. La dirección y la fuerza del viento también nos interesa bastante. Y sobre todo también, y refiriéndonos especialmente a la agricultura, nos interesa saber el granizo. El granizo es también uno de los meteoros, de los paroles atmosféricos, que tenemos muy en cuenta en la tormenta. Porque la bolsa de granizo de una tormenta se forma en una zona relativamente pequeña y afortunadamente las granizadas no suelen ser muy extensas, al menos en comparación con lo que suele producir una tormenta. Y en general, ya digo, lo que es el granizo, la precipitación, la lluvia y también el viento, pues esos son los valores más a tener en cuenta en una tormenta, aparte también de los rayos, los rayos de los truenos, sobre todo de los rayos, especialmente los que caen a tierra, que son los peligrosos, y que también se suelen contabilizar a través de las diferentes redes de detección de rayos. Juan David, mi abuelo, el padre de mi padre, nacido en el siglo XIX, sí, digo bien, por allá, por 1880 y pico, predecía las precipitaciones a partir de sus callos. Si le dolían los callos en los pies, me acuerdo que yo era muy pequeño, me decía, mañana llueve, y no le raba. Ustedes, ¿cómo predicen las precipitaciones? Sí, es verdad, Milton, que hay gente que según le duela una parte del cuerpo u otra, pues puede predecir, digamos, los cambios de tiempo que viene la lluvia. Y en parte hay una cierta verdad en eso, y es que todos sabemos que, bueno, el tiempo se rige por si tenemos borrascas, anticiclones, en fin, por los cambios de presión atmosférica. Pues bien, esos cambios de presión atmosférica nosotros realmente los notamos en nuestro cuerpo y especialmente las personas un poco más sensibles o sobre todo las que tienen cicatrices o articulaciones. Lo que hacen esos cambios de presión dentro del cuerpo es, digamos, hacer que nuestros fluidos se expandan o se contraigan más. Y sí que es verdad que las articulaciones en muchas ocasiones sí que notamos esos cambios y a través de eso, pues también se puede predecir el tiempo. Pero bueno, siempre de una forma un poquito más, digamos, general. Pero en general, nosotros lo que hacemos para predecir la atmósfera, aparte de si nos duele algo o no, que normalmente no solemos basarnos en eso, es a través de lo que hemos comentado al principio, a través de los modelos meteorológicos. Nosotros observamos cómo está la atmósfera en un determinado momento, la analizamos y luego pasamos todos esos datos a través de los modelos meteorológicos que nos van sacando qué tiempo puede hacer durante los próximos días o durante las próximas horas. Pero no obstante, los modelos meteorológicos son una guía, porque ya el meteorólogo, y depende ahí de si es más bueno o más malo, tiene que saber interpretarlos y ajustarlos a su zona. Porque no solo ver un modelo meteorológico te va a decir si mañana va a llover o si no va a llover o a qué hora lo va a hacer, sino que ya en función de las salidas que van dando esos modelos ya tienes que interpretarlos y adaptarlos a tu zona. Así es como hacemos realmente las predicciones meteorológicas. ¿Cuán cerca, no si nos agarra directamente un rayo, no lo voy a preguntar, evidentemente, pero cuán cerca de nosotros debe estar una tormenta, un rayo, para producir realmente daños eléctricos? Bueno, evidentemente, cuando más cerca caiga un rayo, más daños, evidentemente, va a producir. Pero sí que es verdad que un rayo, por ejemplo, en una población, a lo mejor a una distancia de 1 o 2 kilómetros como mucho, y dependiendo de dónde caiga, porque si un rayo cae, por ejemplo, en una zona donde tengamos una torre de alta tensión, en fin, puede sobrecargar la red, y aunque el rayo haya caído a 2 o 3 kilómetros de distancia, pero ese sobrecarga en la red puede hacer que, por ejemplo, en una población se puedan romper muchos aparatos. Pero evidentemente, un rayo, cuanto más cerca cae, más daños produce. Porque hay que tener en cuenta, Milton, que un rayo se calienta o alcanza una temperatura de 30.000 grados, que se dice pronto, y además la intensidad, digamos, la carga eléctrica que genera un rayo es muy, muy importante. De hecho, pues bueno, ha habido gente que le ha caído directamente un rayo. La mayor parte no ha sobrevivido, pero sí que ha habido gente que ha llegado a sobrevivir, siempre y cuando el rayo, que normalmente atraviesa el cuerpo, no pase por ningún órgano, evidentemente, vital. Si afecta algún órgano vital, evidentemente ya caemos, pero si no pasa por ningún órgano vital, podemos sobrevivir. Incluso hay casos de gente que le han llegado a caer hasta 3 rayos, que es ya muy mala suerte. Pero bueno, ha sobrevivido y lo cuenta, porque hay una estadística que nos dice que si consiguiéramos vivir 1.000 años, es decir, si un humano consiguiera vivir 1.000 años, sería al menos una vez alcanzado por un rayo en esos 1.000 años. Esa es la estadística. Pero si te toca en los primeros 80, 90, 100, que es donde más o menos suele vivir un humano, pues es mala suerte. Pero bueno, si consigamos vivir 1.000 años, al menos una vez seríamos alcanzados por un rayo. Pero bueno, refiriéndonos a la pregunta, sí, cuando más cerca, evidentemente, más daños deja un rayo. Es que un rayo es mucha potencia. Un forense está trabajando en un caso, por ejemplo, digamos, de un homicidio. Entonces quiere saber, porque ese homicidio se dio el 3 de septiembre del año 2013. Y él quiere saber qué pasó ese día, qué temperatura hubo ese día. ¿Cómo descubren ustedes, si llevan ficheros, qué es lo que llevan, para descubrir qué pasó ese día? ¿Por qué ese forense está ayudando a un criminólogo para resolver un caso? Y le es importante el saberlo. ¿Cómo lo descubren ustedes? Bueno, en general, en meteorología y lo que hemos comentado al principio, que vamos observando la temperatura, la humedad, el viento, todos esos datos, evidentemente, no se pierden. Todos esos datos se apuntan, se anotan. Y todos esos datos van generando, con el paso de los años, un archivo. En general, dentro de nuestra historia, los archivos, si hablamos, evidentemente, de datos recogidos con instrumentos meteorológicos, los más antiguos datan de mitad del siglo XIX aproximadamente, 1850, en algunos puntos del planeta. Pues bien, desde esa fecha hasta aquí, en esos puntos determinados, como por ejemplo nuestro caso aquí en España, en Cádiz, es una de las series más largas, pues bueno, se van acumulando todos esos datos y luego con el paso del tiempo, cuando hace falta, por ejemplo, en este caso que he comentado, en el caso del forense, pues nos metemos en los que se conocen como bancos de datos climatológicos y a través de ellos vamos consultando la temperatura que hubo en un día, la cantidad de precipitación que se recogió, cuántas horas estuvo lloviendo, en fin, hay multitud de variables, pero sí que es verdad que existen las series climáticas o bancos de datos donde se acumulan y además nos sirven mucho, ya no solo para esos casos o para el tema, por ejemplo, de seguros, cuando hemos tenido alguna tormenta y necesitamos pasarle al seguro, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa nos llega gente que nos pregunta, oye, ¿qué temperatura hubo tal día o cuánto cayó tal día? Porque se produjo destrozos en mi casa y necesito pasarles ese dato al seguro, en fin, se recurren a esos bancos de datos donde están acumulados, ya te digo, las temperaturas, la precipitación, que en algunos casos, por ejemplo, pues ya llegan a más de 150 años. Juan David, tengo un auto que hace un tiempo se lo compré a Matusalén, porque la verdad que ni él mismo sabe la edad que tiene. Entonces a veces vamos por la carretera con mi esposa a ver a los nietos en Molina de Segura y hay un viento que cruza la carretera y hace que el coche se mueva y nos asustamos bastante. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para medir la velocidad del viento y si en cierto momento, de repente, yendo a determinada velocidad, ese viento nos puede levantar el auto y tirarlo al medio del campo? Sí, en general, para medir la velocidad del viento, como hemos comentado al principio, se hace a través de los anemómetros. Los anemómetros son como una especie de molinete, un molinete de cazoletas, que es el que nos indica la velocidad a la que sopla el viento. Dentro de lo que es la velocidad del viento y todos los variables, uno es la propia velocidad, que es la velocidad media, al que está soplando el viento o el viento sostenido, que oímos en muchas ocasiones hablar cuando se producen huracanes o tifones, y otra es la racha máxima de viento, los golpes, los empujones fuertes que nos da el viento y, bueno, eso se mide a través de esos anemómetros. ¿Qué hacemos para calcular el viento? Pues bien, también se hace a través de los modelos meteorológicos y, además, esos modelos meteorológicos aplicándolos a lo que es la superficie, porque dependiendo de qué dirección tenga el viento y al sople del oeste, del norte o del este, hay determinados puntos en la superficie terrestre donde, por ejemplo, puede haber lo que se conoce como un portillo, es decir, un encajonamiento entre montañas donde el viento cruza de forma perpendicular y por efecto venturi, es decir, porque, digamos, la sección se aprieta luego al salir hacia el fondo del valle, evidentemente, aumenta su velocidad. Por eso, dependiendo de qué dirección del viento tengamos, pues sabemos cuáles pueden ser unas zonas más afectadas u otras. Aquí en la región de Murcia eso pasa bastante, no es lo mismo que el viento sople del suroeste. Cuando sopla del suroeste afecta más a la comarca del noroeste, al diplano o zona del litoral, pero, en cambio, cuando sopla del noroeste, nos llega del Tierra del Pacete, por ejemplo, afecta prácticamente toda la región de Murcia. Es muy importante saber de dónde viene el viento para saber a qué puntos va a afectar con mayor o menor intensidad. Bueno, el efecto mariposa es lo que explica, entre comillas, el caos que gobierna el clima. Es decir, la atmósfera está gobernada por el caos. De hecho, por eso, las predicciones meteorológicas todavía no son al 100% efectivas, porque no conocemos al 100% la atmósfera y, de hecho, nunca vamos a llegar a conocerla, porque para elaborar, digamos, las salidas de los modelos meteorológicos, lo suyo, lo interesante sería tener datos de todo el planeta, pero eso no se puede conseguir. De hecho, hay más zonas del planeta sin estaciones meteorológicas que con estaciones meteorológicas. Pues bien, el llamado efecto mariposa, o la teoría, se dice que el aleteo, por ejemplo, de una mariposa en China puede hacer que el aire que desplaza, ese movimiento del aire que desplaza la mariposa, una simple y pequeña mariposa, puede amplificarse con el paso de las semanas y de los meses y dar lugar a un huracán, por ejemplo, en el Caribe, unos cuantos meses después. Pues bien, el efecto mariposa es ese, que una pequeñísima variación en la atmósfera, ya sea, por ejemplo, una palmada nuestra, un estornudo o lo que sea, puede hacer que, bueno, quizás, siempre en términos relativos, pueda producirse un huracán o que de aquí a una semana o dos semanas esté lloviendo. Muy interesante eso del efecto mariposa, pero viene a referir eso, al caos que gobierna la atmósfera. Muy bien, dos últimas preguntas. Para terminar, por hoy, ya determinarás si volvés a nuestro humilde programa o no, pero muchos de ustedes que quieren viajar, sobre todo allí a la zona del Caribe, donde existen muchos huracanes, él nos dirá entonces cuál es la época donde los huracanes y dónde se dan más. Sí, en general, en esa zona que comenta Milton, que es la zona del Caribe o la parte central de América, es una zona en la que no tenemos cuatro estaciones, como ocurre aquí, sino que tenemos más bien dos, si no nos referimos al Ecuador. En el Ecuador tan solo una, porque en el Ecuador, como ha comentado al principio, es el mismo tiempo a lo largo de todo el año. Llueve incluso... Tuve dos años y era todo lo mismo. Todavía lo mismo. Allí el meteorólogo, el hombre del tiempo, tiene muy poco futuro, porque ocurre todos los días lo mismo. El mismo calor, en fin, llueve casi casi a la misma hora. Pero si nos desplazamos tanto hacia el norte como hacia el sur del Ecuador, nos encontramos en una zona donde tenemos dos estaciones. Una cálida, bastante cálida y lluviosa, y otra menos cálida, no vamos a decir fría, porque allí realmente el invierno como tal no llega a existir, pero una cálida y seca. Pues bien, en esa estación de lluvias, en esa estación lluviosa, es cuando se suelen producir los temidos, las tremidas tormentas tropicales, o si evolucionan más, los huracanes, que en otros puntos del planeta, sobre todo en la zona del Pacífico, en la zona de Asia, se llaman tifones, que es el mismo fenómeno meteorológico, o en la zona de la India, en el Océano Índico, ciclones. Pero bueno, es el mismo fenómeno meteorológico, como digo. En el caso del Caribe, en el lado del Pacífico Mexicano, para entendernos, allí la época de huracanes comienza el 15 de mayo, y dura hasta el 30 de noviembre. Es decir, de aquí un par de semanas, en estas fechas que estamos, un par de semanas finalizará lo que es la época de huracanes. Aunque eso sí, no quiere decir que no se den huracanes fuera de esas fechas. Ha habido casos, donde sí que se han dado, pero bueno, es bastante raro. Eso en cuanto al Pacífico Mexicano, porque en cuanto a lo que es el Atlántico, el Caribe y el Atlántico, allí la temporada de huracanes empieza el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Pero dentro, además, de esa estación de huracanes, sobre todo los meses de agosto, y especialmente septiembre y octubre, suelen ser la época del año más proclive a que se formen esas tormentas tropicales y esos huracanes. Por tanto, normalmente, si se viaja a esa zona del Caribe, se suele hacer durante, digamos, nuestro invierno, el invierno aquí en nuestra zona, que para ellos sería la época un poquito menos cálida y seca, en la que normalmente no se producen los huracanes. En nuestro verano y sobre todo en nuestro otoño, allí es cuando más huracanes se suelen dar. Muy bien, para terminar entonces, la última pregunta es, ¿qué relación hay entre lluvia y viento? Bueno, siempre hay una especie de mito, que también tiene parte de realidad, de que cuando hace mucho viento no llueve, pero también es verdad que hemos visto en muchas ocasiones cómo llueve con bastante viento. En el caso de nuestra zona, sí que es verdad que el viento es determinante para el tema de las precipitaciones. No es lo mismo un viento que venga del Mediterráneo, húmedo y templado, que un viento que venga de Poniente, que ya a nosotros, a gran parte de España sí que le deja precipitaciones, pero a nosotros nos deja ya, pues, nubes y, digamos, precipitaciones muy escasas. Es lo que nuestros mayores le suelen decir el tiempo de arriba, ¿no? Ese que viene de la zona de montaña. Pero es que es verdad que el tiempo es determinante, perdón, el viento es determinante a la hora de la lluvia, porque el viento lo que nos trae es, dependiendo de la zona de donde venga, más humedad o menos humedad. En el caso de ese viento de levante, que es el que a nosotros más nos interesa y el que menos se da a la hora de dejar precipitaciones, pues eso, al desplazarse sobre el mar Mediterráneo, a nosotros nos llega con más humedad, condensan las nubes en las montañas y a nosotros nos dejan esas precipitaciones. Por tanto, viento y lluvia, pues, tienen, desde luego, bastante relación. Muy bien. Muchísimas gracias, una vez más, por haberte molestado en venir a esta preciosa moratalla a grabar con nosotros. Ninguna molestia, un placer. Y, entonces, cuando tú quieras, tienes las puertas abiertas para volver a nuestro programa, porque nos han quedado, inclusive, muchísimas preguntas en el tintero. Sí, porque además, sí, meteorología, climatología, tienen muchísimo, muchísimo de lo que hablar y, bueno, sin problemas, aquí estaremos de nuevo cuando haga falta. Muchísimas gracias. A ustedes. Y a ustedes, decirles, enseñarles lo que nosotros decimos en nuestro país acerca de la meteorología. Sapos, cantando, buen tiempo va rontando. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!